Hola, reciban un cordial saludo. Pasado por acá para recordarles a todos ustedes que son amantes de la medicina china. Estamos ofertando un nuevo curso que iniciaría ahorita o que va a iniciar ahora en el mes de diciembre. Es un curso que tiene una duración de cuatro meses y medio y es un curso que está muy enfocado para aquellos principiantes que se les ha dificultado mucho el aprendizaje del diagnóstico en medicina tradicional china, aquellos principiantes de la medicina tradicional china o de otras áreas afinas. Entonces quería pasar por acá para ofertarles este curso. Espero que los que estén interesados nos puedan acompañar en este curso, en su séptima edición. Y por supuesto, acá debajo del video está toda la descripción del programa de este curso que ha tenido mucho éxito, que es el curso de diagnóstico. Por supuesto, es un curso bastante completo y como ustedes ya me han conocido y me conocen, pues ustedes entienden la calidad académica que ofertamos para estos cursos. Es un curso que se da online de manera internacional. Obviamente, pues todos ustedes están cordialmente invitados. Y otro curso para los más avanzados que quieren afianzar un poco en el enfoque del diagnóstico con todo el conocimiento de tratamiento en acupuntura y meridianos. Hay un segundo curso que estamos ofertando para los más avanzados. Por supuesto, acá les dejo la información, los números de contacto. Si nos quieren acompañar, pues sería un gusto, por supuesto, tenerlos con nosotros. Les mando un abrazo a todos ustedes. Deseándoles una linda mañana. Música Música Gracias por ver el video.